Salí del estudio y me vine directo a Goss Machado a conversar con el señor Víctor, quien es el vicepresidente de esta empresa y nos va a hablar en esta entrevista de alto nivel, pues un poquito sobre la historia de este concesionario que es emblemático en Miami. Bienvenido a Ebetips. Gracias Willy por estar aquí con nosotros, hacer esta entrevista que es yo creo no solamente importante para toda la audiencia de ustedes, sino porque llevamos aquí en esta ciudad muchísimo tiempo. El Magos Machado empieza su negocio en Miami por los años 50, abre su primer concesionario Buick en el año 82 y esta concesionaria Ford en el año 84, o sea que llevamos para 36 años acá. Uno de los concesionarios Ford de más antigüedad, por no decir más viejo, de más antigüedad que lleva en este lugar. Desde el principio Goss Machado se identificó y se declaró como hispano, por eso fue que le puso su nombre Goss Machado a las dos tiendas, después se quedó solamente con la Ford. Pero Goss Machado Ford y Goss Machado han sido sinónimos en esta ciudad de alguien que ha crecido, que ha realizado el sueño americano aquí en Miami, muy conocido, ha dado mucho a nuestra comunidad y yo creo que lo que nos hace a nosotros exitosos en nuestro negocio es que tenemos esa comprensión con el hispano porque somos de los mismos países, hablamos el mismo idioma, el hispano que viene aquí y la persona que viene aquí se siente como de familia. O sea, me lo han dicho anteriormente, hemos ido a otros concesionarios y como que nos tratan muy fríamente. Llego aquí, me brindan cafecito, me siento en casa, yo creo que eso ha sido uno de los éxitos más grandes que ha tenido Goss Machado y Goss Machado Ford en este negocio. Con las entrevistas que he realizado a lo largo de este espacio de alto nivel, me he dado cuenta que una de las cosas que hace que un proyecto sea realmente exitoso es la calidad humana, así como lo demuestran ustedes acá en Goss Machado, es esa atención, ese trato especial con cada uno de sus clientes, pero también el trato especial que tienen los líderes de la empresa con sus empleados. ¿Qué tal es esa relación? ¿Cuántas personas trabajan para Goss Machado Ford a lo largo de este concesionario? Acá en Goss Machado Ford en Jagalía, que es el que tenemos ahora, tenemos dos tiendas anteriormente, pero la otra la vendimos, tenemos 120 empleados y aquí tenemos empleados de más de 30 años con nosotros. Yo específicamente llevo 34 años aquí, empecé en el año 88, o sea que yo creo que eso es algo muy importante para cualquier negocio. El empleado es la cara del negocio. Cuando alguien viene a hacer negocio a Goss Machado Ford o a cualquier negocio, ellos no están haciendo negocio con Goss Machado, o sea, la persona es la que se hace el embajador de esa marca. Y yo te digo a ti que aquí cada uno de nuestros empleados, número uno porque están entrenados de esa manera y número dos porque lo sienten de corazón, cada uno de nuestros empleados es un embajador de la marca Goss Machado Ford. O sea, aquí como te dije anteriormente, el cliente se hace familia. Aquí han venido generaciones de personas que han comprado vehículos y hoy muchachos como tú me dicen, yo vengo aquí porque mi abuelo compró un carro en Goss Machado y mi padre compró un carro en Goss Machado y ahora yo quiero comprar también un vehículo aquí en Goss Machado. No, claro, es realmente una tradición dentro de los Estados Unidos, una tradición para los hispanos venir a Goss Machado y nosotros en EBTV nos sentimos súper contentos de tener la posibilidad de conversar con usted y además ver todos estos súper carros que tienen. De hecho, tienen una edición especial que solo se consigue acá, que es la edición de José Luis Rodríguez, el Puma. Y es una alianza que además a nosotros como venezolanos nos llena de mucho orgullo ver que el nombre de José Luis se encuentra en un carro con esas condiciones. Las personas que quieran probar ese vehículo, ¿cómo pueden hacer? Bueno, primeramente José Luis es un gran amigo, ha sido conocido nuestro de años. Recuerdo que fue en el año 88 cuando yo empecé aquí, que hicimos el primer comercial y todo con el arco que estaba haciendo para la televisión. Lo considero un amigo y aparte de amigo, un hermano. A mí se me ocurrió la idea de hacer el Puma Collection. O sea, tiene un nombre que es muy pegajoso, el Puma, y de ahí es que hemos hecho varios vehículos. Uno es el Explorer, el otro el Expedition, y ahora lo vamos a hacer con el Bronco. Donde se le hace un paquete especial con las insignias de su marca, de José Luis Rodríguez. Y aparte de eso, pues cuando la persona compra el vehículo, le damos ciertas cosas que él personalmente le firma y le dedica, como es su libro, plumas y ese tipo de cosas. Un detallito adicional, porque yo creo que a mucha gente le gusta tener algo diferente. Y nada, nos hemos fijado en esa cuestión para poder hacer algo que nadie tiene, que es el Puma Collection. El Puma Collection. Bueno, a todos los amigos de Ebetips, los invito a que vengan a conocer Gos Machado Ford. Si necesitan un auto nuevo, qué mejor opción que salir manejando un Explorer, una Expedition o una Bronco del Puma Collection, entre otros tantos que tienen acá. Y yo me despido, le doy las gracias al señor Víctor Benítez por estar con nosotros hoy aquí en Ebetips. Gracias, Willy, por haber estado aquí con el equipo de Ebetips. Son muy profesionales y les deseo mucho éxito y recuerden que Gos Machado Ford ahora también es parte de Ebetips. Y como por arte de magia, regreso al estudio de Ebetips para decirles que en el próximo bloque tengo a un invitado que va a dar mucho de qué hablar. A él lo escucha el 99% de la gente y lo va a ver el 100%. Con nosotros, Abelardo, al regreso.